Música Eres la estrella resplandeciente de la mañana de mi destino Eres la estrella resplandeciente de la mañana de mi destino Tú eres la luz del mundo, eres mi vida y mi camino Tú eres la luz del mundo, eres mi vida y mi camino Música Música Eres la estrella resplandeciente de la mañana de mi destino Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana de mi destino Tú eres la luz del mundo, eres mi vida y mi camino Tú eres la luz del mundo, eres mi vida y mi camino Música 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 Sé que eres el Mesías, el buen pastor que me guía Sé que eres el Mesías, el buen pastor que me guía Eres la vid verdadera, eres el alfa y omega Eres la vid verdadera, eres el alfa y omega Música Tú eres el linaje de David, tú eres mi padre a ti Música Tú eres el linaje de David, tú eres mi padre a ti Música 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 Música